Por todas las ofensas que me has hecho Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Al sol se hace tarde pa' salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré perder No vuelvas a saber que siempre ganó No vuelvas a saber que siempre ganó No vuelvas a saber que siempre ganó